Sube este suelo, hechos a la entrega y para aquí una cartera llena llena que corte adentro descansa Una ruta de quebrado, en profunda en el casal ahí me corre por mis venas, había música en mi casa En mi sartén no descansa, ni un baila de chacaré las zapas de mi centraria, la chomadre y mi mirada y me abre la distancia, aunque pega mucho bien a la que hará tu barba ¡Vámonos a la cual! ¡Vale! ¡Vale! Este lejos de su casa, Changi, no lo ha furtido que la fuerza la abraza Unita ciena de miela, velociusito y empata Ayala, el sol dominica, el poesito de la banda Que florezcan las canciones de largas noches Para que nadie se ponga triste si la sombra no se para La chomar y mi ala, y me daré la distancia Aunque tenga mucho bien, la vacuna es tu amor